El Corpus Christi es una festividad traída por los españoles durante la colonia. En Parita La Víspera del Corpus se lleva a cabo el miércoles siguiente a la celebración de la Santísima Trinidad. A las 12 de mediodía, con el repique de las campanas de la iglesia, hace su aparición la Danza del Diablico Limpio, con la representación del Diablo Mayor, para realizar el Cuarteo del Sol y dividirse en la Iglesia. Las 100 almas. Al percatarse de que solo tienen 99, salen en búsqueda del alma perdida. Al día siguiente es Jueves de Corpus Christi y las calles amanecen adornadas con alfombras con diseños significativos de motivos religiosos, hechas con flores, frutos secos, semillas, hojas, sal y otros materiales. Parita cuenta con las danzas de los diablitos limpios o despejos que escenifican la lucha entre el bien y el mal. Parita cuenta con las danzas de los diablitos limpios o despejos que escenifican la lucha entre el mal. Parita cuenta con los sucios con variedad de pasos y coloridas indumentarias, de rayas y máscaras de diablos o de animal. La montezuma española, que representa el encuentro de la cultura española e indígena. Las diferentes danzas hacen sus bailes frente a la Casa Cural, donde se encuentran las autoridades civiles y religiosas del distrito de Parita e invitados especiales. La celebración del Corpus Christi es de suma importancia para el pueblo de Parita, la que forma parte de su patrimonio cultural vivo. La comunidad hace suya esta festividad de manera espontánea, transmitiéndose de generación en generación, lo que ha permitido que permanezca con el tiempo, trayendo con esto mayor cohesión social, cultural y económica. Para Cultura ANTV, informo para ustedes, Carolina Jiménez. La comunidad hace suya esta festividad de la Casa Cural.